Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a el sábado, o cuando, no es cuando yo veo esto, el sábado got, donde veremos Irumakun, Bluelock, SpyXFamily y Boku no Hiro Academia. Seguramente veáis la misma intro en los cuatro vídeos, porque no voy a estar haciendo intros en Twitch, en directo, porque es un da palo, joder, da palo. Pero bueno, comentaros que tanto Irumakun como Bluelock va a ser la primera vez que lo suba a YouTube, así que si lo apoyáis yo lo agradecería. Si veo que no lo apoyáis, no lo subiré a YouTube y ya está, lo veré en Twitch y a chuparla, pero nada, si queréis que lo suba a YouTube, apoyadlo, no hay más, no me tenéis que pagar. Con un like, un like, un clic, bro, un clic, yo felicia. Vale, pues ya está, como siempre seguidme en Twitch, marranos, síganme en Twitch, vamos a empezar con... ¡Hostia, que sí, hijo, que sí, que ya lo sé, que ya lo sé, que hostia, bro, de verdad! Capítulo 6, o sea, capítulo 2, temporada 6, que sí, que ya mente locaidones, tío, sí. Sé que estoy viendo, sé que no estoy viendo Dragon Ball, hijo de puta, vete a cagar, bro, o sea, que ya me están vacilando, bro. Ya me están, puto, vacilando. Esto parece ya puto Toy Animation, de verdad, eh. Vete a cagar, bro. Que sí, que vi el capítulo hace una semana, me acuerdo. Bueno, esto no lo salto, eh. Esto no lo salto. Esto no lo salto, coneja, got. Esto no lo salto, esto no lo salto. Por la besta waifu. El capítulo acabó justo aquí, tío. Cuando pillaron a Shigaraki y al doctor... puto. ¿Cómo? ¿Tienen poderes? ¿Va de héroes esto? ¿Va de heroes? Uf, el host. Jon Chan se fue tan por el culo. ¡Uh! Písame, por favor. ¿Cómo me pone esta tía, de verdad, eh? ¡Hala, hala! El host, el host. Hostia, el host, eh. Hostia, el host. Sí, Mirko, ultragot, eh. Mirko, ultragot. Hostia, es que, bueno, tengo muchas capillas de temporada, eh. Ha empezado muy bien, eh. Literalmente, solo el capítulo anterior es mejor que la temporada 5. Y el opening, repito. ¿Queréis ver el bar? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Es que es para un trabajo, ¿vale? Lo juro, es para un trabajo. Así, así, así me gusta. Es para un trabajo, chicos. Lo juro que es para un trabajo. No hay ningún tipo de intención sexual aquí, eh. Venga, para que no os chivéis, os dejo por aquí el trabajo. No chivarse, porfa. El opening, como ya dije, en el capítulo anterior, gente de YouTube. El cual lo tenéis por aquí arriba. Aquí, aquí, aquí. El opening me parece guapísimo, la verdad. Las visuals me parecen maravillosas. Sobre todo las visuals. Las visuals son, posiblemente, las mejores visuals en cuanto a openings de Boku no Hero Academia. 100%. Pero la canción podría haber sido mejor. Que no es mala. Pero podría haber sido mejor. Porque las visuals son maravillosas, eh. Las visuals son fucking maravillosas. O sea, que la canción está guapísima. Pero no es para una guerra. Es demasiado alegre. Es demasiado alegre, tío. Es demasiado bonica. ¿Sabes? Es muy chula. Está guapa. Pero no pega para la época en la que estamos. Es como... Es como el opening actual de Boku no Hero... De One Piece, efectivamente. El opening actual de One Piece es muy chulo. Pero no pega con lo que está pasando. Me haría falta un rambling o algo. ¿Sabes? No la ves... No la ves... No la ves alegre. Si esto no es alegre, bro. Triste o melancólico o... Duro no es, la verdad. No es. Melancólico no lo veo, la verdad. Yo estoy opening, sinceramente. Ven, métele, métele. Mirko, la número 5. El título es el nombre de la besta waifu. God. Puño de estello, venga. En la boca, papu. Claro, imagino que... La guerra va a durar... Toda la temporada, ¿sabes? O sea, 24 capítulos, supongo. Entonces supongo que... El opening 2... De esta temporada... O sea, el opening 11 sería... Creo, no me acuerdo cuál tocaría. Pero el siguiente opening... Que ya estarán más en el clímax de la guerra. A lo mejor ya que es una canción más guapa... Como la que yo me... Como la que yo espero, ¿sabes? ¿Ojo? ¿Cómo? ¿Aizawa puede borrar dones? ¿Tú crees? ¿Desde cuándo puede Aizawa... ¿Desde cuándo puede Aizawa... Borrar dones? Oye, una cosa... Mods... Para los días como hoy... Que vemos cuatro animes... ¡Uranakachan! Eh... Poned también la exclamación visto. Para la gente que me ha preguntado... Si he visto Brulock... O si he visto Irumakun... No tengas que responder que sí. Poned la exclamación visto y ya está. Perfecto, Max. O sea, como ha bajado... Como ha bajado el nivel de animación en un momento, ¿eh? Nivel de animación y dibujo... Está yo tomando por el culo, ¿eh? Así me gusta. Con calma... Y sin preocupar a la gente, ¿eh? Muy bien, Mako. Correí. Muy bien, por tu parte. Es que es verdad, coño. Es... Rollo... Rollo cuando Vegetta pedía... Que levantarse las manos con la Enkirama. Pero queréis levantar las putas manos. Igual, Bakugo. ¿Queréis llevar a acuerdo una puta vez? ¿Hay más? Escudo. ¿Qué hace? No fume aquí. No sé. Coneja Got. Mirko, Mirko. La llamaré Mirko. ¿Pero por qué llora? Bueno, supongo que llora de felicidad, ¿eh? Si, Davi... ¿Cómo? 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 ¿He ido mal o algo? ¿Puto bicho? ¿Ha aguantado una patada de la coneja? ¿Su brazo ha aguantado una patada de la coneja? No me lo puedo creer. Perdón, Mirko. A ver si me... Dejo de amar la coneja. No serán tan fuertes como los de Ender, ¿verdad? Solo lo rozó. Sí, pero... Si me roza eso a mí, me parte el brazo seguramente. Buah, como sean Nomus tan... Sí, son... Son Nomus tochos, ¿eh? Mirko tendrá que ponerse las pilas, ¿eh? Son Nomus got, ¿eh? Son tochos. No sé si tan fuertes como los de Ender, espero que no. Pero... Tendrá que ponerse las pilas, ¿eh? Son Nomus potentes, ¿eh? Habla y razona. Son muy fuertes, tío. Y se pira el hijo de puta. ¡Uf! Cómo me gusta esta tía, de verdad, ¿eh? Ya he acabado de calentar. Cómo me gusta esta tía, de verdad, ¿eh? Don Muslos. Uy, perdón. Que lag. Se me ha quedado, disculpadme. Venga, va, os la paso. Paso tarea, paso tarea. Son unos puercos, ¿eh? Lo mío es trabajo. ¿Trabajo? No, no, esto es por una paja. Uy, me he hecho baño aquí, ¿eh? Don, ser la de esta waifu. Hostia, los ojos que están poniendo me están encantando, ¿eh? Tienen unos ojos maravillosos. ¡No, John-chan! ¡No, John-chan! Casa de fijación. 30%. Que Shigaraki está aquí. Debo llevarme a mi obra maestra. Claro, tienen que... Me encanta esta mujer. Suerte. Seréis muy fuertes, pero mira esos muslos, papá. Mira esos muslos. Don Conejo. No, no. Don Muslos. Yo iba a decir una cosa, pero me la voy a callar, ¿de acuerdo? Wow. Nah, es que es súper ágil, tío. Aparte de ser súper fuerte y súper rápida, es súper ágil, tío. Nah, pararla sería muy complicado, ¿eh? ¡Oh! Oh, patada doble, tú. Luna Ring. Oh, qué God. Carlos, eso me preguntaba yo, la verdad. Porque no quería decirlo más alta. Pero sí, eso me ha preguntado. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Dios! Le ha reventado el Barzo y le suena los cojones. ¡Buah, qué vasta esta tía, loco! ¡Es vastísima! ¡Oh! ¡Qué God! ¡Uh! Quiero que me haga eso. ¡Buah! Esta tía es fuertísima, ¿eh? Es más fuerte de lo que yo me pensaba, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué vasta! No es la número 5 de casualidad, ¿eh? Es la número 5 por algo, ¿eh? Y en español. ¡Ah! Es fantástico, tío. Es fantástica. Esta tía es increíble. ¡Qué God esa tía, eh! ¿Por qué no había aparecido antes, tío? ¿Por qué no había aparecido antes, tío? Esta tía es la polla. Esta tía es la hostia. Yo no pensé, ¿cómo ha dejado Endeavor que sea ella quien vaya a por el viejo? Lo entiendo, lo entiendo. ¿Para que Endeavor confíe en ella? Nada, es que esa tía es increíble, tío. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! O sea, mi neta, cuando vea a la coneja esta, se va a morir, ¿eh? Se va a desmayar. Cosa normal. Oh, sí, pero juega por caminar y, ¿eh? La novia, la novia. ¡Deja de llorar! El ship, el best ship, ¿eh? Yo sí. Pensaba que iba a decir, a Jiro le gustas. Me di cuenta de algo. A Jiro le gustas. Hubiera sido todo peso, ¿eh? Buah, me te he dificilado más por el culo. Buena entrada. Buena entrada. ¿Rival para caminari? Ese pago controla la electricidad, ¿eh? O tiene algo que ver con la electricidad, ¿eh? ¡Dobby! Buah, no estoy contigo de capítulo, pero se va a acabar ya, ¿verdad? Se va a acabar el capítulo ya, ¿verdad? Se va a acabar el capítulo ya. ¿De verdad es que es su padre? ¿Te imaginas? Jirogot. Jirogot. Y tú lo sabes. Jirogot. Es que se quieren, joder, se quieren. ¡Oh, el best ship! Joder, besaros ya, por favor. Cuando os veáis, besaros ya. Besaos. Eso no es besaos. Ni caguya-sama esto, ¿eh? Seis temporadas. La amas, lo sé. Yo también, lo entiendo. La liberación y la revolución. ¿Veis ese eléctrico? ¡Kaminari! ¡Cómetela! ¿Ojo? 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 Su momento ha llegado, ¿eh? Su momento ha llegado ¿Lo va a hacer? Descarga Suprema Verás tú lo que es Supremo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Kaminari God! ¡Qué God! ¡Kaminari God! ¡Qué guapo, tío! Eres un crack Eres un puto crack Uf, qué buen dibujo, ¿eh? Qué guapo, tío Capitulardo, bro Llevamos dos capítulos de la hostia, ¿eh? Llevamos dos capítulos de la hostia, la verdad, ¿eh? La verdad Llevamos dos capítulos de la hostia, la verdad Qué God los dos que llevamos, ¿eh? Literalmente... Bueno, solo el capítulo uno es mejor que... Que la temporada 5, ¿sabes? Pero qué guapo, tío Qué guapo Me ha encantado, tío Me ha encantado Maravilloso, tío Muy buen capítulo Muy buen capítulo Sí, ya he visto... Ya he visto Blue Lock Y ya he visto, por supuesto, también Irumacun Por lo general, será este el orden que llevo aquí Para que lo sepáis, ¿eh? Será más o menos este el orden que llevaré los sábados Irumacun Blue Lock Boku no Hero Y ahora Lo mejor de todo Spy X Family Uf, qué guay, tío O sea, qué ganas tenía de ver a Boku no Hero Pero Boku no Hero bien ¿Sabes? Después de temporada 5 de mierda Qué ganas tenía de ver Boku no Hero Pero de verdad, coño Qué ganas tenía, hostia Sí, señor, joder Sí, señor Bueno Para la gente de YouTube Me gusta Suscríbete Sígueme en Twitch Lo de siempre, ¿vale? Y si quieres ver los capítulos Evidentemente Sin censura Y sin corte Y sin directo Ven a verme en Twitch No hace falta que lo diga, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Bien